Desde que tenemos DirecTV Prepago, mi casa pasó de ser una casa a una super casa. Con super fútbol. Super canales infantiles. Super series y películas. Y ahora disfrutamos en Super Familia. Este mes del niño, disfruta en familia con tu kit prepago. Super flexible, libre de cuentas y contratos. Y aprovecha el super precio de 19.990 pesos. Mi prepago es DirecTV. ¡Gracias!